¿Por dónde andan las redes? Analizamos con una chispa jocosa los contenidos virales e interesantes de las redes sociales. Vamos a ver dónde andan las redes, mis queridos. Adelante, Katherine Amesty. Bueno, hoy ha sido muy, muy, muy sonado en las redes sociales el concierto, el tan esperado concierto de El Alpha en el Madison Square Garden. Sí, claro que sí. Eso es de lo que más han hablado las redes hoy, todo el mundo enviándole vibras positivas, hasta Rochi hizo una publicación felicitando a El Alpha porque lleva muy en alto la bandera dominicana. Además, es cierto que El Alpha viene desde 2008, nadando. Ya entró en el taller, ¿oíste? ¿Ya qué? Ya entró en el taller ese concierto. ¿Cómo así? Está soldado. ¡Ah! ¡Tenemos el amor! Tenecillo ahí, Harold. Tenemos la buena información de que ya se regalaron todas las boletas, que ellos no se regalaron. ¡No! ¡Cómo de caracta! Se regalaron. No. No se regalaron. ¡Ay, no se regalaron nada! ¿Y quién tú crees que va para allá? El Alpha. El Alpha es ahora mismo el artista más duro de aquí en República Dominicana. Artista más duro. Quieras o no, porque éste no quiere saber... De hecho, esas palabras, perdóname que te interrumpa, esas mismas palabras las dijo Romeo en un post que él publicó ayer, que dijo textualmente, te guste o no, el Dembow, te simpatice o no, este artista, o si eres de los miles de fans que lo idolatran, entiendan que mañana, o sea, hoy, no solo hará un concierto más el Alpha, este cantante tuvo los cojones de crear un precedente en la arena más famosa del mundo, que es el Madison Square Garden. Así que, si eres dominicano, deberías sentirte orgulloso. Claro, garraquillo. Porque es otro punto para la República Dominicana. Tenemos a Romeo en la línea. Tenemos a Romeo en la línea. Buenas, buenas, Romeo, ¿cómo estás? Eso, eso, yo, yo, I'm a... Pero saluda a Romeo, que lo trae. No, no, estoy molesto porque salió de contacto lo que yo escribí. Mucháforo a usted. Henry, prepáramo un trago. Y me dio una vaina rarísima y yo me puse a textear. You don't want me? Romeo, pero, pero según las informaciones, usted escribió ahí, incluso utilizó la palabra cojones. Sí. Sí, no, bueno, cojones es Keiko, un amigo. Ah, Keiko. Que yo hice alusión que él y Freddy escribió... Pero, pero, ¿a usted no le gusta el alfa? Eh, ah, alfa es bueno. No, 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 así no, así no, tú sabes que no. No, pero, pero, pero usted, usted ahora está divariando porque usted dijo una cosa en su Instagram y ahora está hablando otra. Si no fuera verdad hubiera borrado el post. Exactamente. Es que Henry anoche parece que cobró un trago. No, ningún Henry. Gracias, Romeo. Gracias, Romeo. ¿Qué más tenemos, Dolphi Pelaez? Bueno, señores, y habla, se habla mucho en las redes de la mamá de J Balvin. La madre, la madre mejor. Ella es la mamá de la mamá de la mamá. Ah, ok. La madre, la madre. La madre de J Balvin durante una entrevista para una cadena colombiana. Alba Mary, madre de J Balvin, dijo, tan pronto escuché el tema La Perra, lo llamé y lo regañé. Y le pregunté, ¿dónde está el Joselito que yo conozco? Ah, por eso. Por eso, Lito. Oye, Lito. Señora, señora, ¿cómo usted es, Joselito? Él dijo, él dijo que en una entrevista dijo que él ya no quería que le dijeran J Balvin, que no quería que lo conocieran como un producto, sino como una persona, que le digan José. Es verdad. Ok, por eso, por eso René de Calle 13 le dice José. ¿Qué le dice José? Me encanta. Ahí está. ¿Qué más tenemos en las redes sociales adelante, Harold? Tenemos por aquí, se vio la espalda del bebecito Anuel, que todavía tiene el tatuaje de Karol G. Y sus seguidores le comenzaron a recomendar sitios donde se lo podía quitar con descuento y todo. Y uno de ellos le ofreció un intercambio. Esa espera, no se sabe si es que el bebecito todavía tiene esperanza de volver con Karol G, la cual se encuentra en las Bahamas con unos celditos bañándose en la playa. Pero ella también tiene los tatuajes, ella también los tiene todavía, o sea. Por otro lado, Karol es un hombre que es muy... No, 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 él no tiene Karol. Él se tatuó la cara de ellos dos. La cara de ellos dos dándose un famoso beso. Una famosa foto que salió de ellos dos estrujándose. Es el típico del hombre paniguayo. Señor, si no es tu mamá o tu hijo, no te pongan ni fotos ni nombres. Mi recomendación, mi recomendación, Anuel, es que se mete a Amores con una asiática y se haga un pliegue en la espalda que le... A Karol G. Ese es calor. Bueno. ¿Qué pan tenemos, Ñongo? Bueno, señores, finalmente el día 2 de diciembre se estrena La Vida de los Reyes. Ay, sí. Y tres de las puertas al doble. Raymond Pozo y Miguel Céspedes se estrenan su película. Carraquillo está muy molesto porque no lo llamaron. ¿A quién? Porque yo le dije, mira, tengo... Yo no tenía tiempo, yo no estaba en el país. Perdón, termina de dar la noticia, por favor, que me tengo que ir. El próximo día 2 de diciembre en toda la sala de cine, La Vida de los Reyes. Raymond Pozo y Miguel Céspedes, allá nos vemos. Bueno, allá nos vemos y a ustedes nos vemos el lunes. Recuerden que tienen otra cita con nosotros el lunes a partir de las 12 del mediodía. Esto es El Gusto de las 12. Feliz fin de semana. Gracias, Katherine, por acompañarnos hoy. Gracias. La pasé buenísimo. Qué bueno. Ahí está, amigos. Pasen un buen fin de semana. El Gusto. El Gusto de las 12.